Tome asiento que ha llegado el Profe Kana Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Canario, vaya intro más random Pero es que me encanta traerles explicaciones, traerles estas cosas para que mejoréis en el juego Para que tengáis la mejor eficiencia posible en vuestra cuenta, en todo Ya sabéis que llega el Tito Kana para aconsejarles todo Y lo que toca hoy es cómo subir de nivel más rápido o mejor dicho, cómo tener mejor eficiencia para subir de nivel rápido Si queréis el video del posicionamiento de cartas, que veo que el otro día me petasteis que lo quería El posicionamiento de cartas para saber dónde tirarlas Decídmelo en los comentarios, que si veo mucho apoyo en el video, lo traigo el próximo martes como máximo O sea, en dos días como máximo Entonces dicho esto, vamos a hablar de cómo subir de nivel más rápido en Clash Royale Y me diréis, Canario, pero es que eso es súper sencillo en el sentido de Pues solo hay que mejorar cartas y solamente hay que donar Y no, porque tiene algo un poquito más complejo que mucha gente no se ha dado cuenta Y sobre todo me preguntáis un montón en los directos Sobre todo el tema de cómo subir de nivel más rápido, qué tengo que hacer, qué tengo de tal Y aquí les voy a dar un par de consejos y sobre todo para que lo veáis y digáis Que es verdad, o sea, Canario, o sea, es verdad lo que estás diciendo Y les voy a enseñar, vamos a dividirlo en dos partes Una, en el tema del clan, bueno, en el tema del clan, el tema de mejorar las cartas Y otra, el tema de, pues, las donaciones en el clan, ¿vale? No estoy hablando ni de gemear, ni de tal, ni nada por el estilo Perfecto Que por cierto, el cambio del saboso, por si acaso, para que no se confunda que era nivel 11 Pero como potenciado salía nivel 14 y tal Pensáis, bueno, pues vamos a mejorar las cartas Lo más importante de las cartas, pues es subirlas de nivel Sí, eso lo sabemos todo el mundo Pero qué es lo que pasa aquí realmente Lo que pasa es que tú llegas aquí y, por ejemplo, tienes las cartas para mejorar Y dirás, Canario, pues es todo lo mismo Pues no, no es todo lo mismo Porque si tú llegas aquí, tú pones mejor alma Oye, lo que cuesta 35.000, te dan 800 de experiencia Y si llegas aquí, lo recutas, cuesta 15.000 Que es menos de la mitad Lo das a mejorar y te da 600 O sea, por más del doble de oro Te dan solo 200 de experiencia más Es algo que tenéis que tener muy, pero que muy en cuenta al subir de nivel las cartas O por ejemplo, mira, los dragoncitos esqueléticos, vale Llegas, le das a mejorar Y solo por 8.000 de oro Lo mejoras y te dan 400 de experiencia Lo cual es una auténtica locura Tú dices, vale, 400 de experiencia, 8.000 de oro Este cuesta 15.000 Debería dar unos 750 de experiencia Pues no, solo te da 600 A medida que vas subiendo a nivel las cartas Llega un punto entre el nivel 9 y el nivel 10 Que te cuesta mucho más oro Y la experiencia solo sube un poquito Entonces, eso es lo que tenéis que tener en cuenta No vas a subir antes de nivel Por mejorar las cartas a nivel 14, vale Simplemente Te van a dar como un poquito de experiencia extra Pero no te van a dar tanta experiencia El juego premia más Que tú subas todas las cartas a nivel 9 y a nivel 10 Que tú que las subas a nivel 14 A nivel 14 no renta para absolutamente nada Porque si no me equivoco Uno de los últimos niveles Como mucho te da 1.600 Aquí a nivel 13 Y después te dan un poquito más a nivel 14 Que te dan Que justo le di cartas 2.000 de experiencia, vale Contra esto que 75.000 Eso sí es más o menos Pero si calculamos Mejora una carta al máximo Que te da 2.000 de experiencia por 100.000 de oro Y subir estos dragones caléticos Que te dan 400 de experiencia por 8.000 O sea, tenemos que tener 5 de estos Que harían 40.000 de oro O sea, por 40.000 de oro Por subir cartas a nivel 10 Te dan exactamente lo mismo de experiencia Que subir una al 14 Que te cuesta 100.000 O sea, 60.000 de oro menos Porque veo que mucha gente Lo que se centra en subir Pues algunas que otras cartas Y no saben que lo que más renta Es subir todas las cartas a nivel 9 y a nivel 10 Porque es que aquí Vemos claramente la diferencia Este pues prácticamente 600 Te da Y este que es más del doble Te da solamente 800 Entonces tenéis que medir Muy bien eso, vale Chavales Ir mirando vuestra cuenta Y sobre todo ir mejorando A ver, si no vas a usar el recolector en tu vida Tampoco lo mejor es Tampoco es necesario subir todo, vale Porque a nivel 14 Si juegas mucho Al final llegarás De una forma O de otra forma, vale Pero lo que más te renta Y lo que más tal Es las cartas de menos nivel Subirlas a nivel 9 y 10 Y ahí ya se iguala un poco O sea, más bien el nivel 10 O incluso También el nivel 11 Renta bastante A partir del nivel 11 Ya todo se iguala Y ya yo En mi experiencia Diría que no te renta tanto Porque ya que si os fijáis Si mejoramos un mago de hielo A nivel 12 Te da 800 Que te cuesta 35 Y esto que es prácticamente el doble Te da 1000 Te da 1600 Vale Igualmente aquí Te demuestra Que cuanto más Subas de nivel Menos te renta Porque te añaden Como esos 5000 De oro Ahí de extra Y te dan el doble De experiencia Es decir Te dan el doble De experiencia Por subirlo Pero no es el doble De oro Es un poquito más Del doble Vale Entonces Intente mejorar Las cartitas De nivel bajo Así encima Esa no cuesta tanto oro Y así vais acumulando Es más experiencia Y experiencia Y experiencia Vale Y cuando tengáis Todas las cartas mejoradas Los va a rentar Porque si tú miras mi cuenta Prácticamente no tengo Ninguna carta al máximo O sea Y ya soy nivel 14 Y sobrado Tengo cartas a nivel 12 Muchas a nivel 9 Pero si os fijáis Muy pocas cartas Están debajo del nivel 10 O del nivel 9 Que por lo menos No sean nuevas cartas Vale Entonces siempre renta Mejorar todo Pero ojo No significa que mejoráis Todo vuestra cuenta Vale Lo que significa Es que podéis ir Un poco tales Por cierto Es mi cuenta pequeña Vale Pero no mejoréis todo Y gastéis todo vuestro oro En mejorar esas cartas Y después no tener Ustedes un mazo maxeado Porque lo que no recomiendo Es llegar a nivel 14 Y que tú no tengas Tu mazo maxeado Vale Eso sí que no lo recomiendo En vanada Porque vas a llegar A nivel 14 Te van a tocar Otros niveles 14 Super maxeados Y no vas a poder ganar Muchas partidas Vale Entonces tú cuando ya tengas Tu mazo maxeado Tú cuando ya estés A gusto Es decir O incluso puedes hacerlo antes Porque quieres desbloquear Algunos campeones O lo que sea Vale Pero cuando tú ya estás a gusto Y ya tengas tu mazo maxeado Y tal Ya vas Pues subiendo Algunas cartitas O incluso si tienes 5 o 6 cartas maxeadas Y sabes que con algunos libros O tal La vas a maxear Vas subiendo tus cartitas Voy subiendo esta Primero los bats Después las arqueras Después los ebirros Y pues así Poquito a poco Y vamos a la segunda parte Y vamos a la segunda parte del video Porque no hay muchas más maneras De conseguir oro en Clash Royale Es prácticamente Dos maneras contadas El tema de mejorar Bueno mejorar No Donar las cartitas Como veis aquí Esta para donar las cartas No me deja Hasta esperar después De dos horas y media Porque esto lo cambiaron Porque la gente lo que hacía Era ir de clan en clan Donando 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 A ver Hay mucha gente que no dona Y otra gente que dona todo Para mi las dos cosas Están mal ¿Vale? Pero eso es Claramente opinión mía Es decir Es siempre el punto intermedio Es decir Tu llegas Tu ves las cartas Clash Royale Tu dices el mago Mira a mi no me gusta nada el mago No me mola nada Así que voy a donar todo Está perfecto O el cañón O tal Pero yo siempre recomiendo Prueben todas las cartas Y vean que les gusta más Y las que de verdad les gusten No las donen Es decir Te las guardas Dicen mira Yo no dono estas cartas Y ya está Entonces ahí es donde Tenéis que entrar ustedes En el sentido de decir Vale Yo tengo mis cartitas Y aquí yo miro Si esta me renta donarla o no Siempre donen Porque hay muchos mensajes Hay muchas cosas de gente Yo no dono nada Yo nada Porque las cartas son muy valiosas Si y no O sea son valiosas Si tú les das el valor ¿De qué te sirve? O sea de qué me sirve a mi Tener aquí 825 gigantes Si no los voy a usar en mi vida De nada sirve O sea las cartas tienen valor Y al mismo tiempo No tienen ningún valor Es depende del valor Que les des tú Entonces si tú puedes donarlas Te dan oro Para encima Mejorar más las cartas Y encima Te dan experiencia Para subir más de nivel ¿Por qué no donarlas? Porque no solo que te den experiencia Sino que también te dan Bastante oro Y sobre todo Y sobre todo para maxear tu mazo Pues la verdad Te reto un montón Entonces por ejemplo Aquí De aquí me gusta Simplemente La firecracker y ya está Pues el mago Y el cañón No me gustan prácticamente nada Entonces yo lo que hago aquí Es donarle el cañón Donarle el mago Y la firecracker No lo dono ¿Vale? Porque por ejemplo Si vamos aquí A mi cuenta principal Ya vais a ver Que bajamos Y tengo unas donaciones totales De 87.000 cartas Y eso que ya estoy maxeado Eso sí Siempre que veo a la gente Que pide cartas y demás Yo llego aquí al clan La dono Porque me sale gratis Literalmente O sea Entonces si rentas Sobre todo También está en un clan Donde esté gente maxeada Porque siempre Te van a donar Como por ejemplo Aquí en el clan ¿Vale? Y sobre todo El hecho de donarlas No os preocupéis No os vaya a quedar sin cartas Al final son cartas que van Cartas que vienen No estéis a lo mejor Obsesionando Diciendo Es que voy a donar las cartas Y después no voy a poder maxear nada Al final Clash Royale Tienes que ir así Poquito a poco Subiendo 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 Sin prisa Pero sin pausa Vas conciendo oro Vas mejorando cartas Vas donando unas cuantas Sobre todo Danse cuenta De que ustedes también pedís cartas Es decir Tú también llegas aquí Y pides cartas Entonces siempre Yo creo que está el hecho De como Vas a perder cartas Pero las vas a recuperar Por otra parte Es decir Tú vas a pedir a lo mejor Pues cuatro magos Pero tú vas a donar después Cuatro Valkirias Entonces está hecho Como el intercambio Por decirlo de alguna manera Y entonces Hasta aquí el video de hoy Tampoco ha sido mucho Es un video cortito Pero sobre todo Es muy importante Para todos ustedes Para que tengáis en cuenta Tanto el tema de donar Y que donar Y si es bueno o malo Y sobre todo El tema de mejorar las cartas Porque habían algunos Que no sabían El hecho De esa experiencia extra Que te daban O la experiencia Que te quitaban Por decirlo de alguna manera Y pues por una parte Rentaba explicarles esto Porque ya que me lo he preguntado Un montón Yo lo que sé ayudarles La verdad encantadísimo Dicho esto chavales Nos vemos la próxima Tengan buen día Y adiós Adiós